Hola turistas, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca de el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este tema es un tratado internacional llamado Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, adoptado por la UNESCO en 1972. Desde 1984 se celebra formalmente cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMUS, junto con la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, promueve la identificación, protección, preservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo considerado de valor excepcional para la humanidad. Lo que es excepcional al concepto de patrimonio mundial es su aplicación universal. Los sitios del patrimonio mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en el que se encuentra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMUS es una organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO, que está dedicada a la promoción de la teoría, la metodología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Sus trabajos se basan en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la reestructuración de los monumentos y sitios denominada Carta de Venecia. Su misión es proporcionar mecanismos para vincular a los organismos, instituciones y personas implicadas en la conservación de los monumentos, conjuntos de los edificios y sitios. Recopilar, estudiar y difundir las informaciones relativas a los principios, técnicas y políticas de salvaguardar la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Colaborar en la creación y el desarrollo de los centros de documentación sobre la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional. Fomentar la adopción e implementación de las recomendaciones internacionales en materia de conservación y protección del patrimonio cultural. Participar en la elaboración de programas de formación para especialistas de la conservación, protección y propuesta en valor del patrimonio cultural. Establecer y mantener una estrecha cooperación con la UNESCO y otras instituciones, organizaciones internacionales, nacionales y regionales que persiguen análogos objetivos. En México, con motivo de la celebración del 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, a iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAA, comparte a través de sus recursos digitales un programa llamado Contigo en la Distancia, la gran riqueza cultural que custodia esta institución. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas especifica en el artículo 35, que por determinación de ley son monumentos históricos los inmuebles construidos entre el siglo XVI y siglo XIX. Están incluidos los templos y sus anexos, así como otros inmuebles dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso. También las edificaciones creadas para la educación y la enseñanza, para fines asistenciales o benéficos, para el servicio y ornato público y para uso de las autoridades civiles y militares. Significa que por esta ley, dichos inmuebles automáticamente pasan a estar en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, sin esperar una declaratoria. En este caso, de las instalaciones construidas posterior al periodo mencionado, estas son consideradas patrimonio joven o artístico y ya no son competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero al trasladarse de patrimonio cultural o histórico, se coayuda con las instancias correspondientes para su protección. A continuación les hablaré acerca de lugares emblemáticos en los estados de la República Mexicana, que seguro será una excelente opción para visitar en sus próximas vacaciones. San Juan de Uluá, en el estado de Veracruz. Es el nombre de una pequeña isla ubicada en la costa de Veracruz. Ahí se construyó la fortaleza, la cual fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés en 1519, en el contexto del descubrimiento de América y para protegerse de los ataques piratas y corsarios de la época contra España. San Juan de Uluá fue el primer puerto de México y punto de encuentro entre las dos culturas. Zona Arqueológica de Cacáxtla, en Tlaxcala. Esta zona arqueológica se encuentra a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tlaxcala. Perteneció a la cultura olmeca-xicalanca y fue descubierta el 13 de septiembre de 1975. Destaca una serie de pinturas murales en excelente estado de conservación, como el nombre Alacrán, en el Templo de Venus, el Templo Rojo, el Mural de la Batalla, con más de 22 metros de largo y los murales del hombre, ave y el hombre jaguán. Museo Histórico de Acapulco, en el estado de Guerrero, Fuerte de San Diego. Es el monumento histórico más importante del puerto de Acapulco y la fortaleza marítima más importante a todo lo largo del Océano Pacífico. El Fuerte de San Diego cuenta con una singular traza geométrica en forma de pentágono o estrella de cinco picos. Fue edificado para la defensa militar. Único por su diseño, en el que se aplicaron los conceptos de ingeniería militar más adelantados de su época. Recientemente, en este sitio, se inauguró el videomaping, del fuerte de la cual cuenta la historia de Acapulco desde sus primeros pobladores, pasando por los viajes de la Naochina, la vida novohispana, la independencia, la revolución y hasta la época actual, haciendo del fuerte de San Diego, una parada obligatoria al visitar Acapulco. Teatro de la República, en el estado de Querétaro. En este recinto, de estilo neoclásico, es un edificio en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Ha sido testigo presencial de hechos que marcaron el destino del país. En 1854, se interpretó por primera vez el himno nacional en su recinto. En 1867, se sentenció a Maximiliano de Habsburgo a la pena capital. Y el 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución de la República. Su arquitectura se caracteriza por sus sobrias líneas en el exterior y sencilla elegancia en el exterior. Chichen Itza, en el estado de Yucatán. Situada en la región sureste de Yucatán, la ciudad maya prehispánica de Chichen Itza es una de las nuevas siete maravillas del mundo. Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. Este lugar sagrado está dominado por los templos y estructuras que han sobrevivido a casi mil años de historia. Su atracción principal es la pirámide de Kukulcán, con 30 metros de altura y coronada por un templo. Dos veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, un juego visual de luces y sombras crea la apariencia de una serpiente que desciende poco a poco por las escaleras de la pirámide para contemplar la serpiente emplumada y cónica. Palenque, en el estado de Chiapas. Es una de las urbes prehispánicas más atractivas del país y explorarla es acercarse al alma del mundo maya. Un ejemplo eminente de santuario maya de la época clásica. La elegancia y calidad técnica de sus construcciones, así como la delicadeza de los relieves esculpidos con temas mitológicos, ponen de manifiesto el genio creador de la civilización maya. Este importante patrimonio mundial por parte de la UNESCO fue incluido en su listado en 1987. Instituto Cultural Cabañas, en el estado de Jalisco. Silencioso guardián, ubicado en el corazón de la Perla Tapatía, edificio de arquitectura neoclásica. El Instituto Cultural Cabañas ha sido cuartel militar, refugio, centro cultural, víctima de un terremoto y casa de asistencia. En 1997 la UNESCO reconoce la construcción como un tesoro artístico de valor incalculable, otorgando al Instituto Cultural Cabañas el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Exfábrica Textil de Bellavista, en Nayarit. La Exfábrica Textil de Bellavista es un inmueble histórico que data de 1841. Es uno de los lugares más enigmáticos y visitados de la ciudad de Tepic. Considerada un monumento arquitectónico del siglo XIX. La Exfábrica Textil de Bellavista, un inmueble histórico que data de 1841. Es uno de los lugares más enigmáticos y visitados de la ciudad de Tepic. Considerada un monumento arquitectónico del siglo XIX. Un tesoro para los habitantes del poblado que ha sido parte medular de la identidad y la cultura nayarita. El Cristo de las Noas, en Coahuila. Se encuentra en el Cero de las Noas, en Torreón. Es una escultura del artista Vladimir Alvarado. Mide 22 metros de altura desde su base. Y está construido con 579 toneladas de hormigón armado. Es el símbolo más representativo, no solo de Torreón, sino de toda la comarca lagunera. Siendo el tercer Cristo más grande de Latinoamérica. Calakmul, Campeche. Significa dos pirámides vecinas. Se localiza en el estado de Campeche, dentro de la reserva de la biosfera del mismo nombre. Y es un lugar especial para la historia de la humanidad. Fue calificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el 27 de julio de 2002. Zona Arqueológica de Yolichan, en Puebla. Su nombre significa Casa del Sol, en Nahuatl. Centro ceremonial en la Sierra de Puebla. Sus nichos son muestra de su origen totonaco. Monumento Francisco Villa, en Durango. En el oriente de la ciudad de Durango, se encuentran la estatua del revolucionario originario de San Juan del Río. José Doroteo Arango. Arámbula. Mejor conocido con el seudónimo de Francisco Villa. Mide 5.20 metros de altura, por 5.20 metros de largo. Aproximadamente, pesa 6 toneladas. Obra del artista duranguense Francisco Montoya de la Cruz. Es ahora uno de los principales íconos representativos de la ciudad. Vive tu experiencia, conociendo los sitios y monumentos históricos de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!